Yo soy Lucas y esto es... I.B.L.I.B. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor en este día, en el día de hoy. Sean muy, pero muy bienvenidos a I.B.L.I.B. y a un nuevo video que tenemos para vos. Y en el que vamos a estar tratando el siguiente tema. Desde pequeños admiramos e invitamos a superhéroes que nos presentaron la TV, los cómics y demás. Y cada uno con su superhéroe favorito. Spiderman, Superman, Batman, Linterna Verde, He-Man, G.A. Joe y etc. Pasábamos horas jugando a ser uno de ellos. Y hasta a veces tratábamos de inventar alguno. ¿En alguna ciudad ficticia una reserva vela? Detente ahí, villano. Ah, ¿quién te crees que eres? Media hora después. ¡Basta! Ahora vas a sentir, te lo buscaste, la furia de mis naipes. ¿En alguna ciudad custodiada por Mr. Cumbia? ¡Para ahí, cretino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién te crees que eres? ¡Yo soy Mr. Cumbia, capo! ¿Y qué piensas hacer? ¿Tirarte un paso? ¿O acaso menearme? ¡Vos te lo buscaste, amigo! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Me derrito! Pero a medida que crecimos nos dimos cuenta que no existen los superhéroes. Ni tampoco los superpoderes. Aunque es una realidad la injusticia, la pobreza y la inseguridad que no solo viven las mujeres bonitas protagonistas, sino muchas personas en nuestras ciudades. Estas son las noticias de la última semana. Nueva droga 10 veces más potente que el LCD causa muertes en países sudamericanos. Las autoridades advierten que lamentablemente se está propagando de manera rápida y masiva. En otras noticias, la ola de inseguridad vuelve a castigar con fuerza a la zona norte. Robos de automóviles con una violencia extrema, entraderas, delincuentes que ingresan en la casa cuando las víctimas duermen. La ciudad, los países, el mundo necesita un superhéroe, héroe que luchen contra el vandalismo, las drogas y la corrupción. Escuché el llamado de la Liga de la Justicia y un mandato que podrían cambiar nuestras ciudades. ¡Lucas! Sí. Dale la mano al caído, abrigo al desnudo, alimento al hambriento y consuelo al triste. ¡Levántate como héroe! ¡Sí, mi superhéroe! Ah, ¿pero quién eres superhéroe? Jesús es mi superhéroe. Y te invito a que te levantes y hagas actos heroicos. La sociedad te necesita. Puedes ser un héroe para alguien más. Y juntos luchar contra la maldad en nuestras ciudades. ¡Sí! Gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado como nos gusta a nosotros transmitirles estos mensajes. Te invitamos a que si te gustó el video le des like. Lo compartas. Que lo compartas. Mmm. Ah, y que lo compartas. Jejeje. Es que nunca sabemos a dónde pueden llegar esos dos clics. Y si estás en Youtube, suscribite. Si estás en Facebook, dale like a la página. Vamos a estar subiendo videos, canciones durante toda la semana. Y hasta acá el video, gente. Será hasta la próxima. Bye.